Eso es como un santuario ahí. Yo estoy mostrando la cara de mi hermano. Pablo Escobar fue un hombre que quiso ser bueno. Los narcotraficantes, los guerrilleros y los sujetos más malvados en Colombia hicieron grandes fortunas que no pudieron disfrutar ni ellos ni sus familias. Tan así que algunas tumbas de estos personajes están en el olvido de quienes fueron las personas más cercanas. Este es un reportaje de Alexander Oyola. ¿Para qué tanta ambición de hacer dinero con el narcotráfico si en sus tumbas no se ve riqueza? Como lo dirá el Señor Jesús en el Evangelio, hombre tonto, que acá paras, hoy te piden la vida. ¿Para quién va a ser lo que trabajaste? ¿Hay quienes asesinaron a distra y siniestra? Siempre amparados en ideales políticos, apoyados por una guerrillerada y hoy están solos, sin triunfos, olvidados. Alias El Topo, el Comandante Calvo y un sinnúmero de bóvedas aquí, en el municipio de Vistarmosa Meta. Tumbas en el olvido de personajes que fueron malvados. En la lápida, el nombre del patrón, el narco más temido y millonario de la década de los 80 y 90. Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria. Pues no sé, unos piensan bien de don Pablo, otros pensarán mal, pero aquí viene mucha gente, eso es como un santuario ahí. Este sería el psicópata puro. Un psicólogo determina cuál era su cuadro clínico mental. Yo creo que Pablo Escobar se acerca, si no exactamente, pero se acerca muchísimo a la característica del psicópata. Normalmente es una persona muy inteligente, con mucha labia, como decimos aquí. Es una persona con alta capacidad de manipulación. Miente con mucha facilidad. Los no sentimientos, la no responsabilidad. Ellos como que para sentirse vivos necesitan hacer cosas arriesgadas. Yo estoy mostrando la cara de mi hermano. No es la cara de loco que sacan en esas series y en esos documentales. Mire, Pablo Escobar, mírele en la mirada. Una mirada de hombre bueno, no una mirada de loco. Su morada, un amplio panteón de mármol. Donde lo acompañan otros difuntos de su familia. En el cementerio Montesacro, en Itagüí, Antioquia. A donde unos le oran. La gente viene a pedirle que le regale una casita. O cualquier cosita, pedirle como favores. A la gente se le olvida que esos narcotraficantes tenían que huir como ratas. Y no podían disfrutar sus fortunas. No les valía de nada tener caletas de dólares enterrados porque no podían ni siquiera disfrutarlo. Esa no es la vida que una persona, un ser humano, consciente, quiera tener para ella y su familia. Pablo Escobar fue un hombre que quiso ser bueno. Y que la envidia y la maldad de los demás no le dejaron ser bueno. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotraficante. ¿De dónde surgió entonces ese dinero? Cerca a Pablo, la tumba de Griselda Blanco, la viuda negra, la que le enseñó el negocio de la droga a Escobar. Y luego su peor enemiga, una ruda fémina que mataba a sus esposos. Su poder y su dinero no se notan en este mausoleo, a donde llegó luego de ser acribillada bala, en una carnicería. Esta gente tiene esa gran ambición de pronto, tener grandes riquezas, pero no tiene un plan para conseguir lo adecuado, sino es simplemente destruya lo que haya que destruir para obtener esa gratificación ya, porque son impulsivos. En esta búsqueda de las tumbas de los llamados por algunos como los malvados, vamos a una vereda. En vista hermosa a Meta, antiguo imperio de las FARC, allí reposan estos mausoleos de comandantes y guerrilleros de base. En la tumba, un libro donde va el escudo de la extinta guerrilla de las FARC, pero que ya rodean entre el pasto, algo que reclaman los pobladores se ha conservado. Hay personas que tienen curiosidad de venir a conocer las tumbas, entonces sería bueno cuidarlas. Aquí en el pabellón Jardines de la Esperanza, en el cementerio La Pogeo, en el sur de Bogotá, se encuentra Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como el Mono Jojoy, el hombre que se le atribuyen miles de secuestros en Colombia, al que le gustaba la poni malta, tomar whisky y los caballos. Cuando hablamos de una persona que mantuvo a alguien, a muchas personas encarceladas, en la selva, en las peores condiciones de humillación, de desprotección, a veces sin suplir las necesidades básicas humanas, estamos caminando hacia la definición del icópata. Nuestra ruta cambia y del oriente colombiano vamos al Valle del Cauca, a buscar las tumbas de los fallecidos hombres, fuertes del desaparecido cartel de Cali, los que se peleaban contra Pablo Escobar y quienes pusieron supuestamente a un presidente a gobernar a Colombia. La tumba de José Santa Cruz Londoño, enterrado en marzo 5 de 1996, uno de los más acérrimos opositores de Pablo Escobar y quien se enfrentó al capo. Hoy solamente un par de flores blancas lo acompañan aquí en su tumba. Un giro de 360 grados y aquí no vemos que los difuntos hubiesen traído, ni los lucosos carros, tampoco las mansiones y menos el dinero. A pocos pasos de la tumba del maestro Jairo Varela, el cantautor Vallecaucano, se encuentra José Orlando Henao Montoya, noviembre 13 de 1998, otro de los que generó una gran controversia y conflicto aquí en el Valle del Cauca por el narcotráfico. Cuenta un jardinero a voz muy baja, que de vez en cuando, escoltados, por aquí aparecen uno que otro hijo de estos líderes. Elmer Herrera Huitrago, muerto el 5 de noviembre de 1998, uno de los que instauró la cultura del narcotráfico aquí en el Valle del Cauca y quien fue asesinado en la propia celda donde purgaba pena. Otras tumbas casi irrastreables, cementerio del Pacho, Cundinamarca, buscamos la tumba del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, su familia nunca lo identificó por temas de seguridad. Y Gonzalo Rodríguez Gacha. Víctor Carranza, quien fue el zar de las esmeraldas, enterrado en una de sus fincas. Carlos Castaño, prácticamente un ENN. Es muy difícil que con razones podamos entonces convencernos, hacernos entrar a razón. El más reciente, alias Guacho, sus restos llevados al cementerio de una vereda en Mataje, frontera con Ecuador. Que un delincuente cuando comienza la vida criminal no piensen que normalmente van a terminar así, olvidados o sus familias en la pobreza o estigmatizadas, porque no piensan en eso. Ellos lo que quieren es satisfacer su impulso del momento. Tumbas de los supuestos malvados, pero parece ser que hay otros, unos de saco y corbata, prestantes oligarcas, camuflados que le dejaron millones a sus herederos, apellidos y apolengos que mantienen, porque ellos tuvieron santa sepultura y a un metro abajo de tierra, gozan de prestigio. Y si, uno se pregunta, ¿para qué tanto dinero, producto del crimen, la maldad, si al fin y al cabo no lo pudieron disfrutar? Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba testigo directo, y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, aquí, porque te sigo directo a las historias. Son diferentes.